Gente de Ateneo, de Atlético, la verdad que conmigo es agradecido, quiero agradecer a estos jugadores que han estado acá hoy, que bueno, son historias de Santa Rosa también, ¿no es cierto? El Ateneo tiene sus jugadores ahí, el Alberto, el Jefa, bueno, todos los psicólogos que empezaron a honrar a uno por uno, el hermano Vaca, que también han hecho sus historias en el Ateneo, del lado nuestro, una cámara de jugadores que empezamos en el año 97, está el pollito Curiód y también un tanto el pollito, nada, está Fabio Tocelo, el gran Martín Turrián, que hoy los chicos de la primera lo van a conocer, bueno, siempre le hablo a los más chicos de estos jugadores, el Tocelo, el Chara, el gran Turrián, el padre Martín Turrián también que está por ahí, el Turrián, y la verdad que fue un gusto, un gusto enorme, haber jugado en contra de todo eso que está ahí, y a favor de los amarillos, el cabro Oliva, gran jugador también que marcó su victoria acá en el club, y esto es una despedida mía y de ellos también, porque como digo yo, acá ellos también han hecho su victoria. Esto es lo más lindo, que de ahora en adelante se empieza a conocer a gente que ha estado en el club. Tuvimos la suerte de empezar con el amigo Tote, que subísimos en vida, pero igual, fue con él, hoy falta él, pero... El gran presente digo en esta noche, porque el que está en esta cancha, en cada rincón de esta cancha, hay algo de Tote. Entonces, físicamente no está, pero el recuerdo está siempre. Nada, como vuelvo a decir, soy muy desflojo de lágrimas en esto, ¿no? Pero bueno, agradecerle a cómo se está comportando la gente, todavía falta jugar el partido de primera, que también es una forma de desprender a estos chicos que han hecho un gran año, tanto de los chicos del Ateneo como los nuestros, y que son chicos del pueblo. Así que los invito a todos a que se queden a apoyar estos promesos de jugadores que vienen. Uno se reestica, pero bueno, trata de dejar un mensaje, ¿no es cierto? A ver, nada más, los míos fueron 20 años más, 28 años, de los 8 años que estoy en el club. Quiero agradecer también a, que siempre los nombres, no me voy a olvidar, que es Pinalo Cazón. Un tipo que, la verdad que ha sido un padre, un aplauso para él también, por ahí está. Bueno, y así a todas las comisiones por lo que uno ha pasado, ¿no? Tiene el truco, pero ahí está bien. Un hombre que ha estado en una comisión, que yo pude ser jugador, cuando estuvo en su comisión. También un tipo que ha trabajado mucho en el club. Entonces, un aplauso para el Fener también. Bueno, ahora el actual presidente de la subcomisión de fútbol, el señor Cachorro Frioto. La verdad, él y su familia hacen un esfuerzo enorme para estar en el club. Y en los últimos tiempos lo he tenido como dirigente y como sobre todas las cosas compañero. Un aplauso para el Cachorro y todos sus compañeros. Bueno, vamos a estar haciendo corto, porque si me pongo a hablar, tengo para hablar el pleno. Nada, la verdad que, como vuelvo a decir, soy un agradecido por haber nacido a una cuadra de esta cancha y no hacer otra cosa que desde el colegio a mi casa y a la cancha. La verdad que emocionado, total. Y bueno, vuelvo a agradecer, quiero agradecerlo a Farencho, a Cato, a Ciruja, a Luca, que fue con los que primero te pidió esta idea de hacer un clásico beneficio y poder retirarme. Y en el primer momento, al que nos dijimos eso, dos palabritas y nos pusimos de acuerdo. Gracias Fabián, gracias Ciruja. Gracias a Farencho, que se presta para esto. El tiempo dentro de la ciudadanía. Uno tiene que tener código. Yo fui un rival de ellos por mucho tiempo y lo mío duraba 90 minutos de la cancha. Entonces, afuera los conozco todos y por ahí puedo ser, dentro de la cancha puedo ser el más odiado y afuera el que me conoce sabe que soy una persona difícil. Gracias al sabito que vino del río primero. Un rival directo con esos equipos de Belgrano que tenían ellos, que ya eran otros clásicos que teníamos. También un rival duro, mañoso y también con él tuvimos muchísimas peleas dentro de una cancha de fútbol. Afuera tenemos una gran amistad. No quiero olvidarme a nadie, sino amigos de Andrés, perdón, pero acusitamente con la sede del árbitro hoy. Y la verdad, muchachos, muchas gracias. Y a los más chicos les digo que el fútbol es muy lindo. Que lo hagan, que cuando estén en un club atlético de Teneo, tomen el compromiso de que estén en un club. Que hay gente que para ellos trabajan para que no les falte nada y para que puedan hacer fútbol. Y como dije en un vestuario de los muchachos, es lindo jugar al fútbol, pero si vos vas a un club, tenés cosas para hacerlo. En un club te vienen a ver. Miren toda la gente que hay hoy viendo ahora. Y por ahí vos te vas. A una canchita de barrio, así es lindo, pero no te va a ver nadie. Entonces en un club donde tenés que hacer el deporte, te viene a ver mucha gente. Y acá pueden salir muchas cosas grandes. Les doy muchas gracias a todos.